Señores, qué placer. Hoy tenemos a un sabio del béisbol, Manny Atamani. ¿Cómo estás? Excelente y contento de volver por aquí a Nueva York. Tú sabes que el año pasado, por el motivo de la pandemia, no tuve la oportunidad de venir aquí y ver tantas caras conocidas y gente de mi país, pero aquí estamos y esperemos que ya esto pase y que se normalice todo. Manny, el equipo de Seattle está hecho, digamos, para el futuro, 2022-2023. Claro, es como yo lo veo realmente. ¿Qué tú piensas? Mira, el trabajo de reconstrucción de nosotros está, tú sabes, diseñado para el 22, como tú acabas de apuntar, 2022-2023, pero este año los muchachos aceleraron el paso, se han desarrollado más rápido de lo que pensábamos. Las oficinas han hecho unas contrataciones con el bullpen de nosotros que nos ha ayudado un montón, gente como Paul Sewell, J.T. Chagua, ahora hicieron unos cambios trayendo a Diego Castillo para acá a ayudarnos, Kendall Graveman antes del cambio también estaba lanzando bien. Entonces nosotros jugamos buena defensa y tenemos un buen bullpen que se lo debemos a la oficina que hicieron ese trabajo. Y se ha acelerado el proceso, pues ya a esta altura de juego, tú sabes, ya en agosto y estamos compitiendo todavía por un comodín, pues entonces le vamos a dar para adelante porque uno nunca sabe. Pero no dejamos de pensar y de entender que el proceso de nosotros es para 2022-2023. Manny, talento en grandes ligas de sobra. En la República Dominicana tenemos a Juan del Franco, a Juan Soto, a Vladimir Guerrero, a Tati Jr., a Javier Baez Boricua, o sea, háblame de talento en grandes ligas. Ah, increíble, es impresionante. Y comenzamos a hablar y no terminamos hoy porque tú solamente mencionaste unos cuantos. Tú sabes, está Otani, sigue Lindor aquí con los Mets y muchísimos muchachos más que están ahora y que están entrando en su verdadero apoyo del béisbol. Yo creo que hay una camada excelente que está, tú sabes, agarrando el relevo de todas esas estrellas latinoamericanas y norteamericanas que tuvimos en la década pasada. Y estos muchachos son especiales, tú sabes, estos muchachos, Fernando Tatis, y Emil Guerrero Jr. y Soto, ahora viene Franco, por ahí abajo por las ligas menores vienen otros muchachos también zumbando que nosotros le damos seguimiento que van a representar, tú sabes, República Dominicana, Latinoamérica, por años aquí en la grande liga. Y son unos tiempos especiales, como hablaba anteriormente con uno de tus compañeros, es el hecho de que hoy en día estos muchachos se preparan el año entero. En tiempo atrás los jugadores, quizás por la situación económica, no tenían la facilidad en el invierno no trabajar en béisbol, ahora ellos tienen suficiente dinero para tener un entrenador físico, se preparan de una manera que desde que llega el primer día del entrenamiento están listos para jugar. Y pues eso, tú sabes, conduce a que estos muchachos sean especiales, sin quitarle mérito a la estrella que teníamos en el pasado, pero la gente de tiempo atrás en el invierno necesitaban trabajar, jugaban pelota invernal o un trabajo aquí en Estados Unidos, los norteamericanos regaban cartas, hacían cualquier tipo de cosas. Hoy en día no, hoy en día estos muchachos son verdaderamente espectaculares físicamente y por eso tú ves que con 21, 22 años suben aquí arriba y se convierten en atracciones inmediatamente y dominan el juego. Ahora, no podemos irnos, cambiando el tema, sin hablar de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hablemos de la República Dominicana y esta muchachita, Marileide Alcántara, dos medallas en unos Juegos Olímpicos, ambas de plata. Sí, excelente, tú sabes, y su historia, estoy muy feliz por ella, feliz por nuestro país, obviamente, por el Comité Olímpico, la Federación, Félix Sánchez, que entrena con esos muchachos allá. En realidad lo de ella es de admirar, todos sabemos de dónde viene, todos sabemos los entrenamientos que ha tenido y el transcurso que tú sabes que ha seguido con esa disciplina del atletismo y el hecho de que ella sea la primera mujer que haya ganado dos medallas allá en unos Juegos Olímpicos para la República Dominicana es algo que ya la colocan en la historia y que me alegro que también con las compensaciones que va a dar el gobierno de la República Dominicana ayude a que Marileide y su familia puedan salir, tú sabes, de la situación económica donde se encontraban. Manny, muchas gracias, suerte, éxito, nos crees esta temporada. Gracias a ti, contento de verlo a todos ustedes aquí en Nueva York, espero que la pandemia pase para que esto se normalice para siempre. Señores, uno de los grandes, un sabio del béisbol de grandes ligas y de todo el béisbol, maniata.